¡Suscríbete al canal! Ocho y punto en la mañana Y los hombres siempre miran Uno a uno la ventana Y ya se acabó la calma Nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan ¿A quién ella escogerá? Y con las manos arriba y dice que Entra y sale Entra y sale Entra, entra Entra y sale Ay, ven, le regala flores O a él le quiere recitar Sin embargo, ella piensa ¿A quién vos la parará? Andrés dice en el sofá Siempre locos lo tendrán Porque todo el mundo sabe Que ella siempre buena está Entra y sale Con mi vecina Tú la sabes Ella sabe lo rico y la buena Y tú lo gozas Ella sabe lo rico y la buena Pero qué, qué Entra y sale ¿Qué es lo que pasa? Entra y sale Con mi vecina Entra y sale Es rico Con mi barro Es que lo rico pa' gozar Mi vecina Mi vecina Yo no sé qué es lo que tiene Que con su caminar me domina Mi vecina Mi vecina Mi vecina Es que es tan tan rica Es rica mi vecina Mi vecina Mi vecina Pero qué rico Entra, que entra Entra y sale Ahora ¡Hey! Y para la lista Producciones Mi vecina Yo no sé qué es lo que tiene Que con su caminar me domina Mi vecina Mi vecina Es que es tan rica Mi trujillanita Mi vecina Mi vecina Pero qué rico Es el aniversario 71 71 71 71 71 Años Felicidad Completa Señores Entra y sale Pero que entra Entra y sale Pero que entra Entra, que entra Entra y sale Ese es mi vecina ¡Vamos! Pero vamos Le decimos Ese es Salsera Súper chévere Ok, donde está la gente Salsera ¡Una bulla! ¡Una bulla!